y tengo el gusto de tener en este espacio a Carla Mote, historiadora. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mi querida Carla, tengo que hablar de este tema contigo porque creo que nos puedes dar mucha luz. El día de hoy en la conferencia es una de las conferencias que ha sido más solicitada, ¿por qué lo digo? Porque se pide, se le pide mucho a la secretaria de gobernación, sobre todo Olga Sánchez Cordero, que rindan cuentas y que expliquen cómo vamos en materia de violencia de género y feminicidios. El día de hoy, uno de los temas, aparte de todo, de toda esta rendición de información, se habló sobre los derechos. Los derechos no pueden ser consultados. Esta frase que dice la secretaria de gobernación, los derechos no se consultan, pero entonces, ¿qué es lo que se consultaría cuando hablamos de legislar o de aprobar erradicar más bien la penalización del aborto? Es un tema muy polémico y yo sé que empezarán en los comentarios muchos a cuestionar, pero creo que hay que seguir enfatizando porque el aborto ocurre, el aborto ocurre con o sin su consentimiento. Ahí está, ¿no? Ocurre y muchas mujeres mueren en este tema. Y aquí quisiera que me ayudaras a abordarlo justamente desde esta perspectiva histórica de la lucha, de la mujer, de cómo hemos visto movimientos en Argentina, movimientos también en Europa que van todos, todos enfocados a que se tenga la libertad de decisión, pero aquí en México se plantea una consulta. El presidente ha dicho adelante, pero Olga Sánchez Cordero insiste en que los derechos no se consultan y que lo que se consultaría es un término jurídico. Ayúdanos a explicarle a la audiencia de qué va esta situación. Bueno, pensándolo en términos históricos, querida Meme, el aborto está colocado en el presente como una de las temáticas, digamos, en la que confluyen los diversos feminismos y aquí tendríamos que puntualizar eso. El feminismo es un movimiento muy diverso en donde hay muchas corrientes internas, pero el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos se ha colocado como uno de esos temas en los que hay consenso. Es decir, toda feminista que conoce la teoría de género, que ha estado de cerca del pensamiento feminista y de su desarrollo, está de acuerdo en que las mujeres pues tenemos el derecho sobre nuestros cuerpos y sobre todo pensándolo en que en el mundo ha existido y esto es una herencia del patriarcado un mandato de maternidad, es decir, a la mujer se le ha considerado como la maternidad uno de los destinos que son irrenunciables en su vida y de ahí vienen muchas cargas que son como este origen de procesos en los que las mujeres nos hemos visto subordinadas en diferentes esferas. Pero sobre todo yo creo que tenemos que pensar mucho en que en este momento en particular hay un ambiente en el que afortunadamente, pensándolo en nuestra región en América Latina, están dándose procesos de apertura hacia el tema y en ese sentido yo creo que las discusiones que se dan en el ámbito público, las demandas de los grupos feministas que ahora vemos muy activos en las calles exigiendo sus derechos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que llevan muchos años trabajando para concientizar a la población de la importancia de tener este derecho, pues hemos llegado a un punto en el que no hemos estado nunca antes y eso creo que es muy importante. En el caso latinoamericano, pues Argentina dio este primer gran paso despenalizando el aborto en todo el país y en México, pues recordemos que en la Ciudad de México, pues ya tenemos varios años con el aborto legal, es la interrupción legal del embarazo además como un servicio de salud. Sin embargo, pues en la mayoría de los estados continúa dentro del código penal, exceptuando a Oaxaca y a la Ciudad de México, pues hay mujeres que son, que han sido encarceladas por haber optado por realizarse una interrupción del embarazo y sin embargo, pues algo que creo que sí tenemos que rescatar es que desde que entró el gobierno en 2018 se han recibido 11 iniciativas de ley para despenalizar el aborto a nivel federal. Las iniciativas ahí están y lo que hemos visto es voluntad política de un sector del gobierno. La propia secretaria de gobernación ha sido pues insistente en su postura y la vimos desde que estaban en campaña, pues hablando abiertamente de este tema y esto yo creo que da un empujón tremendo a que se cambie, digamos, esta óptica que estigmatiza de una forma tajante al aborto. Sabemos que es un tema muy polémico y yo quisiera aquí poner acento en que la posibilidad de hacer una consulta, lo que también implicaría, podría ser un debate público y una necesidad de las feministas y de los grupos que, digo, llevamos décadas organizándonos para que se emprenda como esta gran labor de concientización que podría ser muy positiva para la modificación de esta cultura, que las leyes pueden cambiar, pero la cultura es todavía más difícil de cambiar. Entonces, ir avanzando en esta labor podría ser uno de los resultados de emprender este proceso de consulta. Ahora bien, hay muchísima reticencia de muchos grupos y con razón a que este tema se consulte. Sin embargo, creo que lo que dijo hoy la secretaria de Gobernación y pues lo que se ha estado debatiendo tiene que ver con esta puntualización dentro del marco jurídico. Ella dijo claramente no se estaría consultando un derecho sino un tipo penal, es decir, en términos jurídicos, si esta acción que es la del aborto se continúa o no en el código penal. Entonces, ahí ella está como ex magistrada, pues puntualizando estos términos. Sin embargo, sí creo que pues es importante pensar esto. Hay un derecho que se considera el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que pasa por muchos factores entre ellos, el del acceso a una salud integral y entre esta salud integral pues está el tema de la interrupción del embarazo. Ahora, mi querida Carla, por supuesto y bueno, yo siempre he apelado a que la interrupción legal del embarazo no es meramente el debate, el debate no es ese, el debate es lo que existe atrás de todo esto. Nosotros quizás no deberíamos ni siquiera estar hablando del tema del aborto si existiera una sociedad responsable, informada sobre todo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos, cómo evaluar incluso las campañas de información que hemos visto mucho más activas en esta administración, en las conferencias vespertinas, en las que se habla de métodos anticonceptivos, en las que se habla de que no cedan como a los chantajes de la pareja o que no cedan a las presiones, podríamos decirlo, de la pareja con tal de no perder la relación. Es algo que ha faltado mucho y que yo creo que sigue faltando, pero justamente creo que ahora sí que va junto con pegado. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. ¿Qué tan avanzados o qué tan lejos estamos en cuestión de información que permita a muchas mujeres evitar o a muchos hombres evitar embarazos no deseados? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa conciencia real de de verdad ser pues ahora ahora sí que conscientes del momento y conscientes de la importancia de la responsabilidad que existe al crear una familia, la planificación familiar, por ejemplo? Sin duda el tema de la salud integral y de la planificación familiar está dentro de estos grandes debates en los que se involucran temas de salud. Sin embargo, yo creo que el debate sí tendríamos que estarlo centrando en la libertad de decidir sin que existan como juicios previos de la conducta de las mujeres, que eso considero que es algo importantísimo porque si bien sí es necesario exacto brindar toda la información en la anticoncepción, sabemos que en México pues tenemos un sistema de salud que ha sido debilitado por décadas de gobiernos neoliberales que han pues quitado presupuestos a los servicios sociales en general e incluyendo a los de salud y muchas veces sí tenemos que pensarlo cuáles son los alcances reales que ha tenido el sistema de salud que hemos visto en esta pandemia de forma pues muy clara y muy cruel y que lo vemos como todo este gran problema que implica la salud en nuestro país. Pero más allá de eso, creo que el tema sí debe ser como pensar que los embarazos no deseados efectivamente pueden prevenirse y va a haber políticas integrales para que pues todas las personas accedan a servicios de anticoncepción que les ayuden a tener una planificación previa. Sin embargo, una vez estando ahí, el juicio y todo lo que se ejerce siempre suele recaer sobre las mujeres y más bien es, bueno, estando en esa posición, las mujeres que así opten deben tener la posibilidad de que si afecta su proyecto de vida, pueden optar por practicarse un aborto. Ahora bien, sí es importante también este tema que muchas veces las personas que se oponen a la interrupción legal del embarazo, a que esto no esté en el código penal, es decir, a que sea legal, suelen decir que pues las mujeres entonces van a abortar más. Y eso pues es, tenemos también que decirlo, no hay contundencia real de que haya más o menos abortos si estos se legalizan. Los abortos pues en el presente se realizan incluso en casa con acompañamientos no médicos a través del acceso a pastillas, al misoprostol y a otros medicamentos. Y las mujeres históricamente siempre han conocido métodos tanto anticonceptivos como pues para abortar. Y de ahí pues viene esta idea que si es una práctica que de hecho se realiza el hecho de que el estado la otorgue de forma gratuita, que no haya consecuencias penales para las mujeres, sí quita un esmerito, una carga cultural que hay sobre la práctica, pero también pues estás acogiendo, el estado estaría acogiendo a las mujeres para que no sufran consecuencias de salud en caso de optar por el aborto. Ahora bien, yo creo también que se tiene que insistir en eso. El aborto no es que sea algo deseable o algo que se promueva. Nadie lo promueve. Incluso muchas campañas que se denominan provida o antiaborto suelen decir eso, que se promueve el aborto. El aborto está con o sin promoción, va a seguir existiendo. Lo que se promueve es que no haya mujeres encarceladas en caso de que opten por esta decisión, que es una decisión difícil y que sí creo que pues nadie quiere estar en ese lugar, pero en caso de que suceda, pues tener todo el abanico de opciones, incluyendo querer tenerlo o optar por la interrupción. Pues mi querida Carla, te agradezco infinitamente que nos ayudes con estos análisis que por supuesto son importantes. Yo sé que a mucha gente no le gusta, que no le gusta hablar de cosas tan polémicas, pero no porque no nos guste quiere decir que no esté pasando y quiere decir que tenemos que evitarlo. Creo que de esto parten los esfuerzos independientes y los esfuerzos para continuar informándole a la ciudadanía y al final que ellos sean los que decidan. Me queda Carla Mote, te agradezco mucho. ¿En dónde pueden seguirte? En redes sociales. En redes sociales, como se lee aquí, carlamote arroba carlamote y también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Pues mis mil, mil, mil gracias. El periódico feminista La Regeneración, muchísimas gracias. Ahí lo estaremos leyendo. Te mando un abrazo y muy, muy buenas noches. Buenas noches, Meme. Hasta luego.